Yo me imagino que su merced valió con los Tupamaros, con los Ocho Colombia, todas esas orquestas tropicales y hay unas muy famosas hoy en día como Taxi Orquesta, que tienen el bailecito de las niñas ahí al frente y todo. ¿Bailan champeta? No sabría decirte, pero es posible porque siempre están muy cheerleaders y precisamente desde Colombia Angie Paula hizo el siguiente Trendy Quiz con Taxi Orquesta. Hola mi gente de Trendyando, nosotros somos Taxi Orquesta y nos medimos al reto de Trendy Quiz. Vamos a empezar con, jefe, ¿te le mides? ¿Vas a tomar la iniciativa? El hueso más pequeño del cuerpo humano. ¿El cardio? ¿Metacarpio? Creo que es en una oreja, pero no me acuerdo el nombre. ¿Tiene un pequeño pie? Sí, o sea. Tres, dos, corchados. Este para Joa. Un chisme de la orquesta que no hayan contado. El motivo por el cual salió la anterior bailarina. Ángela. Ángela. Ángelita. Sí, no sabemos. Ah, no, porque se puede decir. Es que Mauro es el chismoso. Mau, ¿cuál es el chisme? No, es que porque entiendo que se fue de viaje y entonces no avisó y tenía que haber avisado porque no iba a venir a Trendyando y se perdió la entrevista. Ah, todo por no venir a Trendyando. Lo más extraño que haya pasado en una presentación. Esta es fuerte. Resulta que nosotros molestamos mucho con la banda. Mucho, mucho, mucho. Mucha recocha que llamamos o bromas. Entonces estábamos bromeando a una niña y antes de la presentación entonces llegó el señor que la estaba presentando, salió ella. Pero esta es fuerte. Entonces ella salió y cuando salió iba con un toque. Y debajo del toque nos llevaba al sostén. Y cuando hizo así se le salió. Y quedó mostrando las niñas. Entonces nosotros todos. Y le enseñaba, ay no me molesten más, no me molesten más, no me molesten más. Y todo el mundo, bravo, el público. Muy bien, muy bien. Muy profesional. Hasta que se dio cuenta se entró una baila y la dice. ¡María! ¡Tápese! ¡Ay! Adentro. Eso fue lo que pasó en tarea. Esa es fuerte, esa es fuerte. Sigamos con el piso. Cate. ¿Quién es el cascarrabia de la orquesta? Bueno, yo digo que el jefe. ¡Ah! ¿Soy el cascarrabias? No. No, no. Estás detrás de cámaras en este momento. Se llama, se llama, márquelo Jackson. Se llama, ¿cómo se llama? Marrinita. ¿Y tú qué tienes? En tarima, ¿no? Pero no es porque sea cascarrabias, sino porque se debe mantener un orden. Ella es la que maneja el orden de la vaina para que nosotros no nos descontrolemos tanto, que es mi marinita. Yo también digo que es Marinta Sáenz. Pero se le quiere, se le quiere. Marinita Sáenz, que nos tiene ahí juiciositos para que no nos descontrolemos. ¿Quién me falta? Mauricio. ¡Mao! ¡Mao! ¿Cuál es el planeta más cercano al sol? Mercurio. Muy bien. ¿Quién siempre llega tarde a los ensayos? Y a los bailes. Y a las promociones. ¿Mi yo? ¡No! ¡No! Había otra que se llamaba Karen. Y no le decíamos Karen, sino Tarden. ¡Tarden Gómez! Bueno, ahorita estamos con el lanzamiento de Disponerle y Solterita, un tema escrito por Simón Escobar. Bueno, estamos súper pegadísimos. Es un tema que tiene una letra un poquito jocosa, que es lo que yo creo que la mayoría nos gusta, un poquito el picante, ¿no? Entonces, nada, los invitamos a que lo compartan. Estamos pegadísimos en todas las redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram, para que nos sigan y se hagan parte, como siempre lo decimos, de la familia Taxi Orquesta. La cumbia es la que se está tomando Latinoamérica y nosotros somos los nuevos pioneros de la cumbia en Colombia. Ahora ya están sacando muchas cumbias, muchos artistas, pero nosotros desde pandemia empezamos a sacar la cumbia que se tomó toda Latinoamérica. Muchísimas gracias a la gente de Trendy Quiz, porque esa sección marca la diferencia en entrevistarnos, en ser espontáneos y en ser lo que somos. Cumbia colombiana, no para Colombia, sino para el mundo entero. Nosotros somos Taxi Orquesta.